Seguramente serás fan de alguna serie o algún videojuego inspirado en la edad media, ¿verdad? A pesar de ser algo fantasiosas, algunas series como Juego de Tronos y El Señor de los Anillos son algunas de las series con más éxito de la actualidad. ¿Qué pasaría si te dijese que puedes estar en encarnizadas batallas con armas en la vida real? Hoy, en este vídeo, te explicaré el origen de un deporte que se lleva practicando por más de 40 años, el soft combat. El soft combat es un deporte en el que se hacen luchas recreativas con armas hechas generalmente de materiales blandos, tales como goma espuma o esterillas. Tiene una normativa, aunque no es muy complicada, pero eso estará en otro vídeo. Los orígenes de soft combat se remontan al año 1977, cuando un grupo de rol en vivo decidió pasar del clásico tira el dado para saber qué pasará con tu personaje y decidieron plasmarlo en la vida real, creando los buffers, almas acolchadas con formas de porra. Esto fue evolucionando, teniendo el punto más fuerte en los años 90, cuando comenzó a escucharse acerca de este deporte en otras partes del mundo, debido a que comenzaron a hacerse famosos los juegos de rol en vivo. Es, en estos años, ¿cuándo llegó el soft combat en España? Y te preguntarás, ¿dónde puedo hacer soft combat? Actualmente soft combat es tan popular que en cualquier parte del mundo puedes hacerlo, y en el caso de que no sea así, píllate unos amigos, cread unas cuantas armas y que comienza la diversión. En nuestro caso nos podéis encontrar en Barcelona, donde hacemos múltiples eventos durante todo el año, y donde todos los domingos estamos en el Parque La Estación Nord, ubicado a unos 150 metros del Arco Triunfo. ¿A qué esperas para venir luchar en nuestras filas? ¡Gracias!